A las doce de la noche pasaré por ti Bailamos las otras noches, hay que repetir Tu boca es tan sensual que cuando dices mi nombre te quiero desvestir Tú y yo, bailando lentamente, bachatica esta noche Que tiene ese flow demasiado fenomenal Que ve en la bacha que la pista es criminal No ves tu cadera, en la más dura no baila con cualquiera Vale la pena, tiene bachat en las venas Dame los tres pasitos que al salto lo doy yo Sabe que eres la mejor y como tú no he ido Tú tienes un flow cabrón amor, sabe que es algo que hago Baby dime let's go No llegan desde las doce En la más dura la pose, lo sabe y lo reconoce Tú tienes un flow tan criminal, la afinidad se oye para cuando baila La música suele abrazarla, obtuve la oportunidad de encontrarla Y en la disco nos miramos los dos y nos besamos entonces A traer la ropa y los roces, lo sabe y lo reconoce Mami tiene ese flow demasiado fenomenal Ya baila bachata en la pista es criminal No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera Vale la pena, tiene bachata en las venas Mami tiene ese flow demasiado fenomenal Hoy te baila bachata en la pista es criminal No vas a caer, en la madura no baila con cualquiera Vale la pena, tiene bachata en las venas Tú y yo bailando lentamente Bachatica esta noche Bailando pegado, tirando pasito pegado Terminando a bajo ningún lado Me tiene apretado, me tiene apretado Mami tiene ese flow demasiado fenomenal Ya baila bachata en la pista es criminal No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera Vale la pena, tiene bachata en las venas Mami tiene ese flow demasiado fenomenal No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera Vale la pena, tiene bachata en las venas No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera No ves tu cadera, en la madura no baila con cualquiera Gracias por ver el video.